...de la cierva al otro lado del hilo telefónico como si el hilo tuviera lados, que es una de estas cosas absurdas que seguimos diciendo, como si todo el teléfono no fueran ondas, sino una cuerda con un bote. Pero ahí está pendiente. En una esquina y en otra. Además con una invitada hoy nos ha dejado a Carla Arroyo, que como ya la conocemos, pues ha decidido Teresa... Como cargas de la casa, Carla, la podíamos dejar sola. Pues sí, prácticamente. Efectivamente. Bueno, Teresa, hoy además nos viene a presentar Línea Nueva, Carla, porque después de la aventura de las rosas de Bulgaria, se ha embarcado un nuevo proyecto que tiene un olor que también nos gusta. El de la rosa era maravilloso, pero el del mojito... Ahora huele... Carla, Bulgaria, travel, mojito, efectivamente. Hola, Teresa. ¿Qué tal, Carla? Muy bien, muy contenta. Muchas gracias por convidarme. Pues es una línea que creó Carla ya hace dos años para los hoteles, de amenities de hotel, y ha tenido tanto éxito que ahora ya ha decidido crearla en formato grande para todos nosotros, para que no tengamos que ir a un hotel a oler a mojito con los cosméticos de Carla. Pero yo decía antes, Teresa, no sé si piensas lo mismo, que todas las mujeres que he conocido en mi vida, cuyo nombre es número no voy a recordar, porque no, no, porque además lo elegante es olvidarlo, no conozco a ninguna a la que no le gusten más las colonias de hombre que de mujer. A ninguna, a todas las que he conocido le gustan más. Y entonces, ¿por qué se siguen haciendo colonias de hombre y de mujer, si a la mujer le gustan las de hombre? Pero además viceversa también. Mi marido, que Teresa bien lo conoce, dice lo mismo, dice, pero vamos a ver, las mujeres, los hombres, perdón, ¿por qué nos ponemos perfumes de hombre cuando a las mujeres también les gusta oler a rosa? O sea, al revés, quiero decir, oler a perfumes de mujer. Entonces los hombres también deberían de ponerse perfumes de mujer, los más atrevidos, claro. El otro día hablaba de rosas, precisamente decía que no se las pone por esa razón, para que no le miren mal. Es decir, que aquí hay un error. Pues la línea de rosas de Carla se la ponen muchísimos hombres, ¿verdad, Carla? Sí, pero las líneas de rosa que yo las he tenido y las he usado son ponibles. Sí, quiero decir, que no es maderas de oriente de miurgia, que es esta cosa tremenda que había en la posguerra, que aquello, aquello, una de dos, o te dedicabas al vicio o dejabas el frasco. No, toda mi línea tiene un aroma, aparte de muy bien escogido y con esencias naturales, sin fijadores fuertes, sin alcohol, entonces son aromas frescos y muy fáciles de llevar y que incluso no riñen con tu propio perfume. La línea Mojito se llama Mojito porque el aroma es esencia de lima y esencia de menta, que son ingredientes del Mojito. Sí, además son unisex, podemos decirlo, ¿verdad? Claro, porque como es una línea que nació para amenities de hotel, había que ofrecer... Amenities, claro, para los que no estén puestos, es lo que te llevas del hotel. Eso. Si tienes valor para hacerlo. ¿Cómo valor? Pero si eso es para ti. Está para él, ¿no? Mucho. Dice, a ver si no sé... Y otros que se pasan mucho también. Bueno, hombre, ya entras el que se lleva el albornoz, la almohada, en fin, hay gente que se llevaría la cama y cosas así. Pero cuando has empezado a hablar y has dicho lo de las mujeres, que he conocido algo en mi vida, creí que ibas a terminar la frase diciendo, siempre están mirando qué tipo de amenities podemos conseguir en un hotel, porque yo no conozco a nadie que no se los lleve, rara es. De hecho, el otro día, no sé si se puede contar, decía Rosana, dice, les tengo que llevar los amenities a los niños, porque es lo que más les divierte. Bueno, a mí me casa yo, como ahora ya los niños son mayores y no les puedo traer juguetes, que es lo que me gustaba a mí comprar, lo que hago es llevarles amenities a mi señora. Mira, mira lo que te he traído, que es como los juguetes del adulto. Oye, ¿cuáles tenemos, Carla? Esos son los amenities de los hoteles y que ahora se venden también en este pack, como decía Teresa, para que la gente se lo pueda comprar. Y además en la bolsita, que eso en el aeropuerto lo puedes sacar y eso es bastante importante, porque te dan una murga en las mini aduanas estas horribles. Pero además son amenities generosos porque son de 40 mililitros, es decir, es un tamaño generoso. ¿Qué encontramos? Y bueno, en la línea de hoteles, de hostelería y en el pack que se puede comprar ahora en Carla, Bulgaria, hay un champú, un acondicionador de pelo, un gel de baño, una crema corporal, un jaboncito y una novedad que en muy poquitos hoteles, amenities en hoteles podemos encontrar es una BB Cream, que es una hidratante iluminadora que muchas veces... Con un poquito de color, ¿no? Con un poquito de color. Y esta crema en concreto, que tuvo muchísimo éxito cuando lancé la línea de amenities, muchas clientas me la pedían porque la habían encontrado en el hotel, pero luego no la podían comprar. Y esa fue... O sea, ahí empezó el cambio. El punto de partida, ¿no? El punto de partida de la ampliación de mojito. ¿Es más iluminadora o tiene más color? Porque, por ejemplo, las de color son muy interesantes para los caballeros. Estas la están usando muchísimo los caballeros. Toda la línea estaba pensada para hombres y mujeres. Y porque te quita mucho la ojera, unifica el tono de la piel. Y entonces... Mira, me lo pondría yo esta tarde para firmar libros. En una caja con cinco unidades, es decir, también muy generoso. Eso es algo que a lo mejor Teresa nos podría responder. Y es porque las BB Cream no han... Bueno, a lo mejor pienso yo que no han tenido todo el éxito que se merecen porque son cremas que llevan incluido el color. Y entonces, de una atacada, te estás haciendo todo prácticamente. Sobre todo en un país de gente muy pálida, como es España en general. Sí, y que necesita además tapar ciertas imperfecciones. Para mujeres que no les gusta mucho maquillarse o que no les gusta maquillarse habitualmente. O tomar el sol. No, pero sí han tenido éxito. Lo que pasa es que lo que han hecho es crecer en distintas... O sea, empezaron las BB Creams que eran como Blemish Balm, que eran las que quitaban como granitos y los disimulaban poniéndole un poco de color. Y luego han crecido en CC Cream, en DD Cream, que CC ya eran más cubrientes. O sea, son como Cover Cream, que es como que cubren las imperfecciones. Y efectivamente, gustan a la gente que quiere disimular o camuflar imperfecciones solamente. Claro, sin ir maquillado. Por eso digo yo lo de los hombres, fíjate. Porque a vosotros la capa no suele gustar, la capa de maquillaje. Yo cuando hago... Ni el iluminador, ¿eh? A los hombres, esa luz que dan los iluminadores, esos brillos, tampoco suelen gustarle mucho a los hombres. Pero esta, cuando hago ventas especiales, que como Federico va firmando su libro, yo voy por toda España también para estar con las clientas, esta crema en concreto la compran muchísimos hombres. No, 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 ya está tarde en la escena. Bueno, además, me imagino que el tema de las rosas de Bulgaria también está presente de alguna manera en tus aromas, en la formulación, ¿verdad? Está presente sobre todo el concepto. Uno, hacer cosmética de calidad eficaz a un precio razonable. Y dos, utilizar ingredientes naturales y siempre buscando que las personas que lo utilicen se sientan no solo a gusto de haberse gastado poquito dinero, sino que encima lo han rentabilizado muy bien. Y además que lo cuenten. Y eso, entonces, ¿qué es la cajita esa de los colores? Ese es el perfume, ese es el perfume 09, que bueno, ya es casi un clásico, tiene 10 años. ¿Y qué aroma tiene? Es un recorrido por mis recuerdos. La entrada es intensa rosa, para irnos al Valle de las Rosas y conectar con la línea de rosas, pero luego tiene bergamota, que me recuerda a los zumos de naranja que nos hacía mi madre y nos obligaba a tomar, al jardín de mi abuela en Santander. Pero tú obligas a tomar a tus hijos, seguramente. Bueno, no, mis hijos están terminando medicina. Pero han aprendido a comer sano y ya se cuidan muy bien ellos solitos y además son médicos, con lo cual estos saben que la salud parte de la alimentación. Carla, ¿cómo fue el cambio? Porque recuerdo la primera vez que viniste aquí, que empezabas además, me acuerdo de la parte empresarial, autónoma, que es lo más difícil del mundo. Empezar uno solo o con alguien, que es horrible, porque además el machaque fiscal en España es brutal. Todo está hecho para que aspires a ser funcionario y no empresario, que son los que crean empleo. Sí, pero luego al funcionario hay que pagarle. Exactamente. Y si no tenemos con qué pagarle, pues... Exactamente. Bueno, pero ¿cómo ha sido el cambio? Porque claro, cuando das el paso ya a hacer amenities en los hoteles, etc., es un paso, digamos, de lo artesanal casi a lo industrial. Es decir, ¿cómo ha sido ese paso? ¿Te llamaron? ¿Se te ocurrió a ti? No, pero sigue habiendo una parte artesana muy importante. Toda esta línea la he... A ver, yo no soy química ni trabajo en un laboratorio, pero sí sé muy bien lo que quiero. Y hablando con los profesionales del laboratorio, ellos evidentemente fueron los que hicieron esto, igual que la línea cosmética de Rosas, también se hace en un laboratorio especializado. El paso... El paso... Bueno, yo siempre quería hacer una línea de amenities para hoteles porque me gustan mucho. Sí. Y me parecía un negocio, un avanzar, mi propia línea, muy interesante. Fue el Hotel Tres Reyes de Pamplona, en concreto, quien se le ocurrió poner mis cremas. Y además luego les diseñé una habitación, una de las suites, pero yo no tenía. Entonces buscamos un laboratorio muy bueno especializado en amenities para que hicieran en concreto todo lo que es ahora la línea mojito. Pero sigue siendo artesano y sigo estando yo detrás y seguimos utilizando ingredientes naturales. Es decir, la calidad la controlas tú. Sí. Bueno, ¿y cuánto cuesta fuera de los hoteles donde te los llevas? ¿Cuánto cuesta en el mercado ahora esa bolsita que parece diseñada para pasar la seguridad? ¿Cuánto? Pues la bolsita cuesta, o sea, el pack que lleva todos estos productos cuesta 30 euros. Los siete elementos. Sí. Y luego las nuevas, bueno, que hay unos jabones, los jabones son de glicerina y también de muchísima calidad. Los jabones, la crema de cuerpo, la crema de manos, que bueno, deben de estar por ahí, una crema de manos, una crema de cuerpo. Los jabones y la cajita con cinco unidades de la BB Cream cuestan todo, 50, pero ahora hay una promoción fantástica al 50%, 25 euros. Muy bien. Carla, además, es viajera experta, ¿verdad? Tiene una nueva faceta en su vida, que es la de organizar viajes y que también está triunfando. Es que no para, es una de esas... Sí, ya lo dejo el primer día que vino. Cada año que pasa está más joven. Es una inquieta. Es una cosa sorprendente. Muchas gracias, pero ya quisiera yo. ¿Será la alimentación adecuada o...? La buena cosmética, viajar, que nos hace mejores personas. La buena genética, que también ayuda. Bueno, eso puede ayudar. Tener buenos amigos. Sí, la felicidad familiar, esas cosas. Sí, pero la faceta de viajes, bueno, empezó... Yo siempre me ha gustado mucho escribir, me ha gustado mucho la fotografía. Y cuando empecé a viajar por mi línea para presentarla y darla a conocer en diferentes puntos de España, pues luego contaba dónde había estado, dónde había comido. Y poco a poco lo que escribía fue teniendo éxito. Y ahora escribo en varios medios de comunicación especializados en turismo. Y organizó experiencias gastronómicas y viajes especiales. Estoy haciendo uno precioso, Federico, que te va a gustar mucho, que es la Extremadura más... A ver, ¿cómo decirlo? Emocional, sentimental, histórica, conquistadora en Trujillo, Yuste, Guadalupe, con conferencias, coloquios y conciertos. Además me han dicho que Yuste lo han mejorado, porque yo hace muchos años, cuando los niños eran muy pequeños, se me... Vamos a Yuste, tenéis que ver, porque en España ha habido emperadores que se han retirado. Pero entonces estaba en tal estado de abandono... No, es una maravilla como esto. Me han dicho que ahora está estupendo. Pero entonces yo creo que estaban los mismos mosquitos que causaron la muerte de Carlos. O sea, los mismos eran como aviones. O sea, ¿qué digo? Portaaviones. Nosotros vamos a ir con la Fundación Javier de Salas, que tiene en el Monasterio de la Coria, el Comvento de la Coria, y vamos a hacer un viaje de tres días. Pues me han dicho que ahora está... Es que es digno de ver, ¿eh? Porque está al lado de los Jerónimos, que eran los que gestionaban aquel monasterio. Pero era un abandono, que no te lo podías creer. Y me lo dijeron hace poco y quiero volver, porque claro, la impresión que te llevas... Pues vente con nosotros, que además va a haber una conferencia muy interesante sobre los 500 años de la conquista de México, de Hernán Cortés, por un historiador, Antonio Escudero. Y en fin, un viaje muy completo. Esto es lo que me gusta hacer. No los viajes que cualquiera puede encontrar en una agencia de viajes, sino cosas muy especiales. Y sobre todo con mucha historia, porque a mí me gusta mucho la historia. Muchas gracias, Carla. Pues muchísimas gracias, Carla. Y a Teresa también. Gracias, Teresa. Gracias, Teresa. Paramos. Tomamos Divecol, por si acaso el colesterol se nos ha disparado en el último análisis, ¿vale? Y dos cápsulas al día van a bajarlo. Y dos cápsulitas. Mientras tú duermes, ello te limpia las arterias. Es el calgonit de las arterias. Además, ahora han estrenado tienda para Farmacia Mundo Natural en Alcalá 129. Y hacemos una pausa. Creo que es como el palacio de los remedios naturales. Es una cosa... Ahí no podemos ir tú y yo. No. Porque agarramos un carrito y nos lo llevamos todo. No, no. Productos de bienestar natural y... Bueno, Mundo Natural es que cuando entro en la página me lo llevaría todo. Yo tomo tres al día. Entonces... Y porque no quiero tomar más. Pero bueno, no sé si decirte que me está entrando sueño. Fíjate. Sí. Y eso es bueno en personas con nuestro horario. Yo se lo he dicho. Mira, Paolo Basile, que es un genio de la comunicación audiovisual, del entretenimiento y tal, estoy seguro de que no conoce Tecmundo. No conoce el colchón. Pero si no, el premio al que gana el superviviente sería Tecmundo. Llevarse el gran colchón del que nos van a hablar en los próximos minutos. Ya no es un colchón. Es el universo del descanso. O sea, esto es lo que garantiza una pareja. Que cada mitad de la cama tiene cuatro masajes distintos que pueden estar activos. Los pies calientes. Te calienta los pies o no, según tal. Y tiene una funda gruesa, así como de la NASA, con unos minerales extraordinarios, que hace que no sudes en verano. Increíble. No, no, es que es una cosa milagrosa. Pero peor, que no sudes en invierno, que a veces es lo que te quita realmente el sueño, que eso también pasa. Pues oye, pero una cosa mágica. Bueno, pues ahora hablamos con sus responsables. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez.